hola muchachos bueno hay varias polémicas y es así o no es así incluso se dice que después cuando volvió el buque invencible el portaaviones británico fue pintado y recondicionado incluso las calderas externa y pintado interior y externamente cuando volvió al reino unido espero que el vídeo no salga tan largo esta es la segunda vez que lo hago es una investigación que se hizo después de 40 años de campaña malvina el año 1982 lo pueden encontrar en noticias militar y américa latina quiero darle un saludo a la persona que nos vio esta información que me parece muy muy interesante más acá y vamos a hacerlo lo más breve posible ya veamos la investigación que se hace estos dos documentos son muy muy importantes porque porque de cierta forma uno revela la el tema del funcionamiento de este buque el invencible en esta zona donde se da a conocer de cierta forma la proyección de la fuerza aérea para atacar este tipo de buque se trabajó con los aviones del ala de francisco alejandro francisco luis collabino con el superintendar y los a4c skyhard y aviones de abastecimiento porque es importante este documento porque este documento histórico de parte de los británicos que reconoce se describe el ataque del 30 de mayo son dos principales documentos esto que también usted en la pantalla hay dos informes que muestra detalladamente la lo ocurrido con datos posición de los buques el primero de esto fue el conocido como df 58 273 escrito en el mes de junio del año 1982 a bordo del portaviones hms hermes este archivo lo llamaron doc con el documento df 67 134 que fue escrito en el mes de noviembre del año 1982 cuando ya había finalizado la guerra que es el segundo documento se trata de una información mucho más detallada que al interior de este llamado documento ambos documentos señalan que este buque fue atacado sin daños para los aviones argentinos y la fragata tipo 21 hms a banger que sumamente es necesario para ser muy importante en el desarrollo de este tipo de artículo todos los informes se menciona que fueron elaborados en base de grabaciones de las pantalla de del radar del portaviones vamos sigamos sabía que la verdad historia del documento el 30 de mayo se puede reconstruir usando datos veamos estos aviones que ven usted en la pantalla maniobra abastecimientos fueron importantes dentro del desarrollo de este ataque momento preciso vuelan de río gallegos río grande los kc-130 tienen un punto de encuentro y ese punto de encuentro se llama reabastecimiento acá la sonda de los a 4 c y se reabastecen y van hacia en picada hacia de cierta forma hacia la invencible los pilotos de los súper estándar francisco collavino detecta detectan por radar el invencible a 400 millas se comunican entre ellos para aplicar datos y sus voces son escuchadas claramente aquí podemos ver los secos en la pantalla se ubican ahora 30 millas del invencible el súper estándar es están emitiendo con sus radares para poder pasar los datos de posición a los misiles las emisiones que son detectadas ahí podemos ver 0 1 un minuto acá a 21 millas el invencible lo viene son captados por el exceptar a 28 millas que se busque que también dentro de la pantalla y francisco decide postergar unos segundos dicho disparo después a 17 millas francisco lanza un misil exorcex hacia el hms invencible de el lanzamiento no es detectado por los buques británicos los cuatro escalas de baque castillo ureta isaac siguen al misil aquí incluso los minutos en la parte superior de su pantalla el súper estándar se encuentra realizado en un giro hacia la izquierda para retornar a la base ambos aviones son detectados a 14.5 millas del invencible por los británicos creen que aquí se lanzó el exosec y aquí vamos vamos a ver una gráfica muy interesante a 04 los británicos creen erróneamente que derribar un avión argentino con el segundo misil sea zar lanzado por el hms exceptar los pilotos visualizan aquí en la pantalla el porta aviones porque no se haga largo vídeo les voy a repetir pueden bajar toda la información en noticias militar y américa latina en la página de facebook los pilotos observan el momento que el misil exosec impacta al portaaviones como están viendo la pantalla el sky hat de basque es derribado por tercer misil sea star del hms exceptar aquí pueden hay un gráfico respecto a eso en medio ráfaga de artillería antiaérea proveniente del hms glam organ explota el sky hat de castillo a dos millas del portaaviones es decir 3.7 kilómetros en esta gráfica podemos saber ureta que lanza sus bombas de proyectiles de cañón sobre el invencible aquí otra a 06 ureta y sac giran hacia el oeste hace el hms exceptar los detecta 20 millas este giro al oeste fue reconocido por un tripulante del portaaviones aquí a los 0 30 el sky hat de ureta y sac pasa aproximadamente a dos millas de la fragata a banger que la ven usted en la pantalla bueno eso es y aquí va detallando paso por paso minuto por minuto cada uno el documento donde se detecta cada circunstancia que va pasando el documento el documento secreto de junio y el documento de noviembre aquí en la pantalla se calculó el horario exacto del primer derribo por la velocidad de los que dejar que recorrió los 55 millas que faltaban para el objetivo aquí se puede dar los documentos visualizados aquí es muy simple en esta gráfica buques esos puntitos de ahí lanzamiento del misil exocés que está acá a 17 millas con tal vamos si usted lo ven después derribo de aeronaves son dos estrellas a 5,5 millas y a dos millas del portaaviones después trayectoria de los aviones argentinos que es acá de aquí uno doble lanza el misil y se devuelve retirada los suet se retiran y detección del radar del exacter que es estos puntos que están aquí arriba ya este buque lo detecta ahora alcance los cañones de los buques que eran estos círculos azules es muy interesante este tipo de gráfica porque ahí se visualiza el paso que dan se ataca al invencible y vuelve hay una que tira el misil a 17 millas se devuelve los pilotos del exocés del invencible el lugar donde fue lanzado y el resto de aeronaves siguen su trayectoria normalmente como fue posible esta reconstrucción histórica bueno aquí están los datos que ustedes ven en la pantalla cuáles fueron los cambiados por posición en el documento británico en junio bueno esto dice la ubicación de fue modificada para hacer creer al público que el invencible tenía un buque de señuelos y falso aquí ven en la pantalla un buque señuelos la ubicación de la banger que fue alejada con la finalidad de mostrar al público que los pilotos argentinos no pudieron acercarse demasiado al portaaviones real eso es falso qué indicios existen sobre estos cambios de posición de los buques aquí podemos ver la ubicación real de la banger se obtuvo a calcular el recorrido de los sky hub entre 06 y 030 así que para que tengan en cuenta esto muy interesante los documentos dicen que el buque guía regente estaba muy cerca del invencible se puede deducir que esto es falso ya que la posición del portaaviones hermes nunca fue registrada el problema que el regente se haya ubicado en ese día en lugar del hermes a 7 millas norte del invencible mientras que el hermes hizo reparaciones a los problemas que la caldera que tenían esos días esos son el 4 de mayo la posición de acá y el 25 de mayo si uno se da cuenta el portaaviones está ahí sigamos se cambió la posición de algún buque en el documento británico en noviembre aquí esto es el documento de noviembre según la raya novi tuvo consideración en el momento de deformar datos se trata de una falsedad evidente documento que los británicos no pudieron justificar la modificación se debió seguramente a la proximidad de la del misil exocés que sea la versión requerida aquí estaba el invencible el documento de junio noviembre ya falso verdadero conclusión estos documentos analizados fueron elaborados supuestamente en base de grabaciones del radar del invencible por lo que no es posible decir que sus contradicciones son erróneas de cálculo la comparativa de todos los datos disponibles se muestran la información de estos documentos fue adulterada bueno ahí pueden seguir le voy a repetir si quieren bajar el documento completo lo pueden bajar respecto bueno del documento que yo le mencioné y de la página que sale detalladamente estos pilotos argentinos la verdad las cosas hicieron cosas que nadie hasta ahora había hecho y pelear en una zona complicada hay testimonio de pilotos antecedentes históricos que son muy valiosos quería hacer este vídeo para que y darle las gracias a la persona también que nos colaboró con esta información